Buenas tardes, estamos volando con John Díaz en Buenavista de Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. John, ¿cómo estamos? Bien, nervioso. Eso es normal, presco. Susténgame la camarita, por favor. Adéjala ahí, vamos a hacer el chequeadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, listo. Cuando yo le diga tres, avanzamos allá derecho hacia donde está. ¿Y cómo es la vuelta? ¿Deje, sí o qué? Voy yo, César, o vos, seis. Uno, dos, tres, vamos, avance, 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 avance. Corre, corre, corre. Pásame la cámara. Estoy yo, vamos a meter los brazos. ¿Cómo estás, parcero? ¿Cómo estás, parcero? Es un buen heraldito, ¿eh? Tengo experiencia, palo, vengan. Yo te lo preso, que aquí ya voy a ver mi casa. Vamos a mirar esa línea de acá, a ver si acá hay una línea de allá de arriba, Esa es la venta de la venta de la venta Y arriba observa la venta de la venta Empieza hacia adelante Cuando adelanta ahi Nosotros le damos con las corrientes que hay que caliente Cuando adelanta ahi el aire A ver si estamos de buenas Muy bien Joe, como estas? Bien, bien, vamos bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Aquí es una zona cafetera principalmente Tiene también incluido temas Tiene unas caldecitas y cosas Es una zona cafetera bonita El café lo hicimos Que es donde hay una zona Que es la perfecta de ciudad Ese país es donde hay una zona A la de venta La materia Esos pequeños arduinos Hasta donde hay una ciudad Muy bien Es una zona A mi mente Lucha Por la gente Oh, suavecita Todo el aire que circula, aquí en el parapente se sienten en estos ángulos En el aire caliente, en el aire caliente En el aire caliente, en el aire caliente En el aire caliente, en el aire caliente Cuidado, en el aire caliente En el aire caliente Por favor, disminuyen que practiten paraΠ En el aire caliente Por favor Ahíionalmente En el aire caliente No me Traducido ¿Cómo, entiendo aquí? En el aire caliente y en el aire caliente Segunda wahr,colle y 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